Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física a Partículas. Entonces, hoy vamos a continuar viendo cómo se describe la teoría electrodébil cuando está rota espontáneamente y cómo distintos términos relacionados con las interacciones con los leptones aparecen. En especial, vamos a ver si nos está el tiempo para llegar a ver de dónde vienen los términos de masa o dónde viene la masa de las partículas en esta teoría, ya que lo habíamos descrito en la clase anterior. En una teoría con simetría SU2 para los campos left-handed y SU2 para los left-handed cruz U1 de hipercarga, los términos de masa no se pueden escribir ya que romperían la simetría de Gage. Entonces, tenemos que ver cómo poder incluir ese efecto en los términos de masa, ya que sabemos que por lo menos el electrón, el muón y el tau, y todas las partículas del modelo estándar, a excepción de los neutrinos, dentro de la descripción del modelo estándar tienen masa. Entonces, tenemos que ver y entender de dónde vienen esos términos. Bueno, vamos a la materia en sí. Entonces, nos habíamos quedado, la última vez, esto es un poco de repaso. Habíamos tratado de describir, vamos a ver desde el principio. Primero, habíamos visto que gracias al rompimiento espontáneo de la simetría, que significaba que la simetría SU2 cruz U1 venía rota espontáneamente a través del mecanismo de Higgs, obteníamos que aparecían nuevos bosones o campos vectoriales, de los cuales 3 adquirían masa a través del término asociado al valor de espectración del vacío del campo escalar, y 1 quedaba sin masa. Entonces, en la teoría electrodébil, uno podía describir, explicar un poco, o por lo menos tener una alineación que corresponda con la evidencia experimental, de los cuales se observa experimentalmente que hay 3 campos vectoriales masivos, el bosón Z con una cierta masa, el bosón W cargado, que son 2 campos que están ahí juntos, que tienen una cierta masa también, y otro campo vectorial sin masa que corresponde al fotón. Entonces, en la teoría electrodébil, nosotros estamos descubriendo, o a través del mecanismo de Higgs, hemos logrado producir 4 campos vectoriales, de los cuales son 3 masivos, y uno sin masa, que en principio estaría indicando, o estaría apuntando en la buena dirección, para poder construir el modelo que describa todas las interacciones. Entonces, en ese sentido, ya habíamos visto cómo estos términos se podían ir describiendo, cómo generar la masa, que es el término más interesante, pero, sea como sea, uno tiene que describir el laranjiano en términos de lo que se conoce como estados de masa, que los estados de masa, sea como sea, son los términos que se propagan por el espacio-tiempo. Cuando uno resuelve, cuando uno tiene una ecuación de movimiento, lo que uno necesita es que esa ecuación de movimiento para la partícula, si es que no tiene interacciones, se pueda mover libremente por el espacio-tiempo. Y para eso, requiere tener, requiere en cierta manera, que esos estados, que se les conocen, por lo menos en este nivel, como autoestados de masa, sean también autoestados del Hamilton Eau, sean autoestados de energía definida, y con masa también bien definida. Es la condición para que estos estados se puedan propagar por el espacio-tiempo sin desarmarse. Entonces, en ese sentido, parecía que estos campos, el A, Z, W y los W cargados, son los autoestados de masa que se generan, o que nacen, debido al rompimiento espontáneo de la simetría. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a trabajar un poquito, la semana pasada, empezamos a trabajar un poquito en los términos cinéticos de estos campos vectoriales masivos, de tal manera que, cómo se ven estos términos, cuando los escribimos en términos de los autoestados de masa. Entonces, en ese sentido, había que jugar un poco, o agregar la información sobre cómo nuestros, por lo menos los campos W3, y el campo B, están mezclados, en función de los campos A, y los campos Z, y de tal manera que, introducirlo en el laranjero, para ver cómo sale. Entonces, básicamente, no es un cálculo corto, de hecho, es bastante, tiene muchos términos, ya que, por ejemplo, los términos asociados a los campos SU2, dependen, a su vez, de los otros Ws, o sea, en cada uno de los términos, W1, W2, W2, W3, W1, aparecen W1, W2, W3, los campos por separado. Entonces, en ese sentido, todos estos términos se pueden hacer bastante largos. Bien, entonces, básicamente, al haber procesado todo el laranjiano, en ese entonces, lo que habíamos obtenido, es que, básicamente, podíamos pasar del laranjiano, donde los términos cinéticos, estaban escritos en la base de Gage, que significa, una base de Gage, en la base donde, las interacciones son diagonales, de la misma manera como en la base de masa, los términos de masa son diagonales, en los términos de Gage, en la base de Gage, los campos que son autoestados de esas interacciones van a ser el bosón D y el bosón W, 1, 2, 3, que están acá. Entonces, nosotros transformamos los términos cinéticos de estos campos de Gage en la base de Gage a los términos, en términos de los autoestados de masa que nacen después del rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, en ese sentido, el laranjiano, el laranjiano, en términos de los autoestados de masa, depende, en principio, o sea, se construye y nos va a quedar un término, que es el término cinético para los campos AMU, que le posemos un cuarto, F1U, F1U, porque, al ser sin masa, ese campo que está ahí podría corresponder al fotón. Aún no lo sabemos, solamente sabemos que es un campo vectorial sin masa. Por otro lado, tenemos el término Z1U, Z1U, que sería el término cinético para los autoestados de masa con el campo Z, y bueno, aquí tiene los términos de masa, y posteriormente también tenemos los términos cinéticos para los bosones W cargados, más menos, con sus términos cinéticos, o sea, términos de masa también incluidos en el aranjeano. También van a existir una infinidad de términos, que son términos donde hay más de tres campos, o sea, cuatro campos vectoriales, que son los términos de interacción entre todos los bosones de Gage, que se produce en gran parte por el mismo rompimiento espontáneo de la simetría. Muy bien, entonces con todo eso podemos un poco dejar de lado por ahora el sector de Gage, o el sector de los bosones de Gage, el sector de los bosones de los campos vectoriales, de lado, pero centrarnos en lo que son las interacciones con las partículas que estamos interesados. Sea como sea, en la teoría electrodébil, por lo menos aparece lo que son el leptón cargado, o sea, el doblete leptónico, y el electron right-handed. Entonces en ese sentido también necesitamos incluir, ver cómo el efecto que produce tener ahora autoestados de masa para los bosones, para los campos vectoriales, y cómo eso se transforma en interacciones para estas partículas fermiónicas. Muy bien, entonces más o menos por aquí nos habíamos quedado, habíamos avanzado un poquito, pero es muy importante recapitular para que no nos quedemos perdidos de nuevo. Entonces en ese sentido el laranjiano para los fermiones en una teoría SU2 cruz U1 cuando tenemos la simetría exacta era básicamente el leptón, el doblete leptónico barra y veces gamma mu por la derivada o variante para el doblete leptónico multiplicando al doblete leptónico más los términos cinéticos para el electron right-handed el electron right-handed barra y veces gamma mu por la derivada covariante para los campos right-handed por el espinor del electron right-handed. En este sentido como aquí pueden ver no existen los términos de masa ya que en una teoría con simetría de gauge local SU2 cruz U1 exacta o sea no rota los términos de masa no son compatibles con la simetría no podemos construir términos en nuestro laranjiano que sean invariantes y que sean los términos de masa entonces en ese sentido el laranjiano o solamente la parte que depende o que está relacionada a los leptones es solamente estos dos términos no podemos agregar otros términos todavía en el laranjiano para campos fermiónicos que tenga la simetría SU2 cruzo 1 muy bien entonces básicamente si uno rompe esta simetría un poquito rompe estos términos los dobletes los hace explícitos uno se da cuenta que como habíamos visto antes dentro de las derivadas covariantes van a estar presentes los bosones B y W123 cuando estaba antes de romper la simetría y por lo tanto van a introducir interacciones entre los neutrinos y entre los electrones lejantes mientras que en el otro lado la derivada covariante va a llevar la información del bosón B o la interacción con el bosón B solamente del electron reichander entonces en esa manera dentro de las derivadas covariantes existen potencialmente podemos reescribirlas en términos de los bosones A, Z, W más, W menos entonces eso es lo que vamos a ir haciendo durante este ratito entonces en ese sentido ya habíamos visto que si expandemos las derivadas covariantes hacemos la multiplicación explícita de los términos que están dentro de los dobletes obteníamos una cosa más o menos de este estilo o sea obtenemos esto directamente no algo parecido entonces en ese sentido tenemos un término que es diagonal en los campos de neutrinos en el sentido que aparece el neutrino left-handed barra y al otro lado aparece el neutrino left-handed de los cuales dentro de lo que sería el término que proviene de la derivada covariante tenemos la derivada espacio-temporal el término relacionado a la derivada covariante a la parte covariante con el campo B y al campo W3 por otro lado si consideramos los términos asociados a los electrones left-handed y right-handed tenemos un término que es diagonal sobre los campos electron left-handed de los cuales nos aparecen términos similares a los del neutrino o sea que dependen del bosón B y del bosón W3 solo que hay un cambio de signo debido a que en el contexto de isospin el neutrino tiene isospin más un medio y el electron left-handed tiene isospin menos un medio ahora bien después tenemos la parte que depende del electron right-handed y aquí tenemos solamente la interacción con el bosón B ya porque sabemos que o por lo menos en la teoría electro débil y para poder tener retroalimentación vía la observación en el experimento de U uno puede entender que los campos right-handed no interaccionan con los campos W1,2,3 etc. no interaccionan con la parte SU2 en ese sentido simplemente un singlete y por último tenemos los términos de interacción entre neutrino electrón y los W cargados de tal manera que esta parte que está aquí sí tiene relación directa con el experimento de U ya que el experimento de U recuerden que teníamos un quark que emitía o un protón que hacía una transición a neutrón o viceversa dependiendo del caso y en esa transición se emitía un W o un campo vectorial W más o menos y daba nacimiento ya sea un electrón antineutrino o un antineutrino o un neutrino positrón dependiendo del caso dependiendo del contexto pero pasa básicamente en todos los experimentos en todos los procesos donde ocurre decaimiento radioactivo ya sea beta positivo o beta negativo donde positivo o negativo se refiere si es un electrón o un positivo muy bien entonces el laranjiano de interacción donde aparecen los fermiones y la interacción con los campos de Gage es básicamente esta parte en la teoría electrodébil entonces si nos fijamos en principio ya que ahora queremos escribir los términos en función de los campos A y de los campos Z y los W más menos pero como vemos acá el W mu depende del AZ el W3 depende del AZ y lo único que depende de los W cargados son estos que están acá y ya están en términos de W cargados entonces este término que está aquí en principio no lo vamos a trabajar porque ya está escrito en la base de masa lo único que tenemos que trabajar son los otros dos muy bien entonces en este caso para la parte del neutrino tenemos este término que está acá nos damos cuenta que el bosón B es básicamente una combinación lineal del A y el Z ¿se acuerdan? el bosón B mu era coseno W A mu menos seno W Z mu y el W3 es básicamente lo mismo pero con los senicos en intercambio y con signos para que no que todo sea una rotación entre dos campos entonces en ese sentido nosotros tenemos que reemplazar dentro de nuestros campos B y W3 lo que las partes dependientes de A y de Z simplemente y regruparlas entonces en ese sentido en este caso la derivada donde aparecen los términos de bosones de gauge o los campos que son autoestados de la base de gauge de las interacciones de SU2 cruz 1 nos va a quedar un término que pertenece o sea que es una combinación lineal que es proporcional al A mu que va a ser una combinación lineal entre el acoplamiento de gauge de SU2 el seno del ángulo de Weinberg menos el acoplamiento de gauge de la hipercarga por el coseno del ángulo de Weinberg mientras que para la parte proporcional al Z nos aparecen los términos que dependen del acoplamiento de gauge de SU2 coseno de T W más el acoplamiento de gauge del 1 por seno de T W y todo eso acompañando al bosón Z entonces en ese sentido aquí ya podemos identificar directamente que esto que está acá va a corresponder al acoplamiento con el campo A o en principio uno podría llamarle el acoplamiento A del neutrino mientras que esto que está acá lo podemos llamar el acoplamiento Z del neutrino ya que están acompañando al bosón A y al bosón Z de la misma manera que ocurre acá aquí este es el acoplamiento que acompaña al bosón B y este es el acoplamiento que acompaña al bosón W3 entonces en ese sentido simplemente identificamos inmediatamente ya que sabemos que esos términos van a ser proporcionales a tres campos que ese es un término de interacción entre neutrinos el A neutrinos y el Z muy bien nosotros también sabíamos cuando vimos el rompimiento contrario de la simetría que el ángulo de Weinberg depende de los valores o depende funcionalmente del acoplamiento G y del acoplamiento G' por lo tanto esas expresiones que están ahí nosotros las podemos trabajar las podemos reducir entonces si las reducimos aún más expresando claramente que seno del ángulo de Weinberg corresponde a G' partido por la raíz cuadrada de G' cuadrado más G cuadrado y lo mismo el coseno pero con el G arriba nos damos cuenta que estos dos términos son exactamente iguales y por lo tanto se anula eso quiere decir que nuestro neutrino tiene acoplamiento nulo con el campo A y por lo tanto no interacciona con el campo A esto va a tener una importancia muy grande cuando veamos el caso del electrón pero por el momento lo vamos a dejar abierto diciendo que por azar es el destino el neutrino no se acopla al campo A lo que no sucede o en el sentido de que si se va a acoplar al bosón Z de tal manera que el neutrino tiene un acoplamiento cuando reducimos la fórmula los términos relacionados con G coseno W más G' más seno W ese acoplamiento uno lo puede escribir como G partido por el coseno del ángulo de Weinberg y eso va a significar que el neutrino tiene un acoplamiento con el bosón Z entonces quiere decir que de todos los bosones de Gage que existen en la teoría del electrodébil el neutrino solo se va a acoplar o va a tener interacciones con el Z y con los W más menos si es que aparece un electrón o un positron pero en principio el neutrino solamente con el neutrino interacciona con el bosón Z bien entonces podemos en nuestro laranjiano cuando teníamos este término que dependía del bosón B y el W3 en realidad básicamente es un laranjiano donde tenemos el término de los neutrinos la derivada espaciotemporal del neutrino y su acoplamiento con el bosón Z a través del término que ya encontramos y no tiene interacción con el bosón A solo interacciona con el Z eso en principio va a tener una implicación más adelante que lo vamos a ver a continuación muy bien ahora sí ¿qué pasa si aparte del neutrino también dentro de los electrones que conocemos está el electrón left-handed y el electrón right-handed eso de nuevo hay que ser lo mismo tenemos las derivadas covariantes o los términos que vienen de las derivadas covariantes para cada uno de los términos los vamos a reescribir en términos de los bosones Z y A y de esa manera por ejemplo este término que está acá adelante va a estar relacionado con este que está acá ya que tenemos aquí G' Bmu ya que tenemos un factor menos y medios lo vamos a quitar entonces tenemos el factor G' Bmu más GW3 esto que está acá nosotros sabemos que Bmu depende de como AW o sea de Amu como G' coseno de teta lo podemos reducir y por otro lado el otro término los términos proporcionales al Z nos van a dar que el acoplamiento con el Z básicamente G partido por coseno de teta W similar al del neutrino en ese caso por coseno cuadrado de teta del ángulo de Weinberg menos seno cuadrado del ángulo de Weinberg y esos son los acoplamientos para el electrón para el electrón right-handed ahora para el electrón right-handed tenemos básicamente que reescribir ese término que está ahí el G' Bmu y en ese sentido nos queda G' coseno de teta del ángulo de teta de teta de Weinberg por Amu menos G' por seno de teta W por el coseno zeta entonces en ese sentido los acoplamientos con el electrón right-handed van a estar controlados por la parte de abajo en términos del bosón A y del bosón Z muy bien entonces introduciendo todo eso dentro de nuestro laranjiano lo que si obtenemos es que el campo electrón left-handed de nuevo ahora si lo escribimos de manera grande todo nos van a quedar estas expresiones que son muy grandes pero podemos ver que tienen ambos tienen interacción con el zeta y con el A y además sigue manteniendo la característica que se había visto en el experimento de Boo que los campos left-handed y los campos right-handed interaccionan de manera distinta con los campos de gauge entonces aquí vemos que el campo left-handed con el zeta tiene un acoplamiento que es distinto que el campo right-handed con el zeta entonces hay una interacción que es asimétrica en ese sentido pero por otro lado con el bosón A tenemos que ya sea el campo left-handed y el campo right-handed interaccionan con la misma constante de acoplamiento en ambos casos de G' coseno de zeta y en ese sentido podemos tratar de reducir aún más este laranjiano de interacción entre los electrones con los A y el zeta usando el hecho que el campo o el espinor left-handed uno lo puede construir a partir del espinor de cuatro componentes o el espinor de Dirac para el electrón usando los proyectores de licidad P-left y P-right que son uno menos gamma 5 partido por dos para el left y uno más gamma 5 partido por dos para el right entonces en ese sentido tenemos una posibilidad de reducir aún más el laranjiano pero escribiéndolo en términos del espinor de Dirac para el electron o el espinor que depende de la componente left-handed y right-handed al mismo tiempo entonces en ese sentido si lo reducimos nos vamos a dar cuenta que vamos a poder regrupar los términos de distintas maneras como vimos acá por ejemplo vamos a ir a la pizarra por ejemplo si nos damos cuenta en el laranjiano tenemos en el laranjiano tenemos el término que es vamos a quitarnos con el término que era igual para ambos campos por ejemplo y gamma mu de mu menos i g' coseno teta doble b por a mu por el f mientras que hay otros términos que aparecen pero simplemente no estamos fijando en estos que están acá tenemos que el campo right-handed se acoplaba de igual manera de mu menos i g' coseno de teta w a mu g right- entonces como tenemos ese laranjiano que está ahí y yo le estoy diciendo que el campo left-handed es 1 más perdón 1 menos gamma 5 partido por 2 por el espinor de 4 componentes del electrón y el campo right-handed es 1 más gamma 5 partido por 2 por el espinor de 4 componentes del electrón si nos damos cuenta al ser esto diagonal yo los puedo reagrupar en términos que esto puede ser una suma directa de ambos términos ese laranjiano que tenemos arriba es básicamente el f barra más el right barra por i veces gamma mu de mu menos i g' g' coseno de teta w por a mu por el f más el right y estos términos que están acá por la misma gracias que tienen los proyectores de lícida es básicamente el espinor y este que está acá es el espinor barra electrón gamma mu de mu menos i g' coseno teta w a mu de manera similar hay que proceder con la parte que depende del z solamente que ahí es asimétrico entonces la componente del electrón left-handed es distinta a la componente del electrón right-handed pero en principio para esta parte nosotros podemos tener un término que es directo entre ambos términos muy bien entonces con eso uno puede escribir la energía no como les dije tenemos la parte que depende exclusivamente del espinor de Dirac la derivada espaciotemporal y el término con el acoplamiento con el bosón a mu y la otra parte que depende del electrón del electrón left-handed y del electrón right-handed y que es asimétrico ya que los acoplamientos son distintos donde el acoplamiento g' con respecto al z es el término que teníamos antes que depende del coseno cuadrado menos el seno cuadrado y la parte que depende del acoplamiento con el right-handed con el z es menos g' seno de doble eso aquí lo vemos de nuevo esto implica que el acoplamiento del electrón con el bosón z va a depender si es left-handed o right-handed entonces de esa manera hay que tener en consideración lo que está pasando acá muy bien entonces ahora nos damos cuenta de dos cosas si solamente nos fijamos en la parte que era diagonal en los términos del espinor del electrón no en esta parte que es asimétrica no en las partes que dependen del z sino solamente nos fijamos en las partes que dependen del amu nos vamos a dar cuenta que este término que está acá ya lo habíamos visto no es exactamente igual pero tiene la misma forma a la parte cuando estudiamos QED si nos acordamos de QED cuando aparecía la derivada covariante de la interacción con el fotón la derivada covariante en ese caso era la derivada espaciotemporal menos I veces Q por amu nos obtenemos la derivada espacial menos I veces G' por coseno de teta w por lo tanto si decimos que la carga eléctrica del electrón corresponde directamente a G' coseno de teta w entonces obtenemos la interacción electromagnética que es crucial para describir el mundo o la física de partículas cuando la simetría SU2 por 1 está roja entonces partimos de una simetría de una teoría electrodébil rompemos espontáneamente la simetría de SU2 y obtenemos el electromagnetismo tal también el electromagnetismo que la carga eléctrica viene siendo una combinación lineal del acoplamiento proporcional del acoplamiento de Gage de la hipercarga con el coseno del ángulo de mezcla generado a través del rompimiento de punta de noisimetría entonces tenemos una teoría simétrica se rompe y tenemos al electromagnetismo que es una de las evidencias observacionales que debemos tener en cualquier modelo de física de partículas que quiere explicar las interacciones a la escala de energía por ejemplo más baja donde vivimos nosotros entonces ¿qué implica eso? si tenemos ahora que E es la carga eléctrica entonces implica y por lo tanto tenemos interacción electromagnética significa que el amú de que nace a través del rompimiento de punta de la simetría SU2 cruz 1 corresponden directamente al campo o a la partícula asociado con el campo electromagnético el fotón entonces en ese sentido estamos recuperando uno de los elementos principales para poder tener un buen modelo de física partículas y ahora si lo vemos en retrospectiva tenemos que el electrón al ser una partícula cargada interacciona con el fotón y por otro lado el neutrino al ser una partícula neutral nosotros vemos que o vimos que tiene acoplamiento cero con el fotón por lo tanto corroboramos también por otro lado que el neutrino al ser una partícula sin carga eléctrica no se acopla el fotón y por otro lado el electrón al tener carga eléctrica si se acopla el fotón recuperamos también esa parte de la evidencia que necesitamos para poder entender que el rompimiento espontáneo de simetría es un mecanismo clave para poder construir la física a bajas energías partiendo de una física de altas energías donde hay una simetría de gauge SU2 cruz 1 exacta muy bien entonces un ejercicio para que vean ustedes lo trabajan después en sus casas entonces ahora vamos a ver porque todavía nos faltan observables o observaciones reproducir observaciones y esos son porque ahora tenemos o sea digamos partimos con una teoría con SU2 cruz 1 y vimos que en esa teoría no funciona porque los bosones de gauge son todos sin masa los fermiones son todos sin masa y eso está mal con las observaciones ya que los bosones de gauge tienen masa el Z y el W más menos y los electrones por lo menos tienen masa los neutrinos sin masa entonces ahí no podemos decir nada vimos que el rompimiento espontáneo de simetría era un mecanismo bastante útil porque podíamos romper la simetría electro débil de gauge generaba bosones masas a los bosones de gauge de tal manera que teníamos un campo vectorial un bosón de gauge sin masa que corresponde al fotón y tres bosones de gauge masivos que corresponden al bosón Z y al bosón W de la fuerza débil además había una relación directa de esas masas y del mecanismo romper con lo que es la carga eléctrica y también de que el neutrino sea neutral eléctricamente neutral entonces tenemos todo un set de observables verificados experimentalmente que apuntan a que este mecanismo y este modelo y esta construcción simétrica de simetrías de gauge está bien fundamentada ahora un término que aún no vemos ya que sabemos que el electrón tiene masa es de donde sacamos la masa para las fermiones en esta teoría electrodébil ya que por el momento nosotros vimos que no podemos introducir términos de masa porque rompe la simetría entonces aquí en este caso tenemos que si tomamos de nuevo con un poco argumentando el modelo que es simétrico con la simetría exacta de S2 cru 1 no podemos construir estos términos que serían los términos proporcionados a la masa porque un término proporcionado a la masa debería aparecer de esta manera en el laranjiano como si fuera un campo de Dirac un fermión de Dirac aquí el problema no es que sea un fermión de Dirac o que no sea un fermión de Dirac el problema es que dentro del término de masa esa flecha no debería ser escrita ahí dentro del término adentro de los términos bilineales de los términos para la masa del electrón el campo o la combinación de campos es electron right handed barra electron left handed más electron left handed barra electron right handed y aquí el problema no es que escribir ese término el problema es que el electron left handed es parte de un doblete de S2 mientras que el electron right handed es un singlete entonces para poder escribir ese término necesitamos escribir algún término combinación del campo left handed y del campo electron right handed de tal manera que sea invariante ante S2 cruz u1 si no podemos escribir ese término entonces ese término no lo podemos incluir en nuestro laranjiano o tenemos que olvidarlo de nuestra simetría entonces en ese sentido el gran problema aquí es como generamos esos términos de masa manteniendo la simetría de S2 cruz u1 muy bien entonces lo que si podemos construir es empezar a tantear que forma debería tener estos términos ya que sabemos que los tenemos que juntar el electron left handed con el electron right handed en alguna parte entonces lo único que sabemos que la teoría es el electrodevil con el doblete de singlete las únicas construcciones que podemos escribir que son compatibles con lo que queremos son el doblete electrónico barra por el electron right handed o el electron right handed barra por el doblete electrónico que está respetando estos términos este término está respetando Lorenz ya que estamos juntando un fermión barra con un fermión pero estos términos en sí transforman bajo S2 cruz u1 por lo tanto no son invariantes ya que transforman entonces en ese sentido tenemos que ver cómo construir los términos que acompañan a estos términos para que todo funcione bien para que sea invariante entonces recuerden que desde el punto de vista del S2 cruz u1 el doblete electrónico va a transformar utilizando las matrices de Pauli y una fase compleja debido a la hipercarga mientras que el electron right handed va a transformar solo con la fase compleja debido a la hipercarga a la interacción de hipercarga si se dan cuenta acá formalmente yo ya tengo ya evaluado lo que son las hipercargas recuerden que para el doblete electrónico tiene hipercarga menos 1 y para el doblete electrónico la hipercarga es menos 2 entonces en ese sentido ahí ya está todo evaluado por eso no aparecen explícitamente la Y en ningún glotototérmico muy bien entonces tenemos que ver cómo estas cosas transforman y ver qué necesitamos para volverlas invariantes entonces si tomamos el campo o la construcción leptón doblete leptónico prima barrado por electron right handed prima nos damos cuenta de que el doblete leptónico barrado transforma con este término por delante bajo la transformación de Gage mientras que el término right handed transforma con una fase compleja si juntamos todo ya que estos van a poder operar unos con otros nos vamos a dar cuenta que el término leptón barra electron right handed transforma con un término global por la derecha que es la exponencial de IBC G medio por la contracción de las matrices de Pauli con la transformación de Gage de SU2 y el término G prima partido por 2 por alfa que sería la transformación de Gage para el campo o la fase compleja asociado al campo de hipercarga muy bien si hacemos lo mismo pero esta vez con la otra construcción con el E prima electron prima right handed barrado o multiplicado al doblete electrónico prima obtenemos algo muy parecido solamente que acá no aparece un operador actuando sobre nuestra construcción pero por la izquierda que es menos I veces G medios la contracción del Tau con T menos I G prima partido por 2 por alfa si nos damos cuenta uno y el otro uno es el herminio conjugado del otro básicamente lo que aquí estamos encontrando que tal vez puede ser más obvio para algunas personas es que electrón barrado L es o sea si hacemos el herminio conjugado de eso corresponde a L barra R donde básicamente uno es el herminio conjugado del otro ahora esas transformaciones que tenemos acá en realidad tienen una forma conocida si nos damos cuenta vamos aquí con el con el doblete leptónico este término menos I G medios Tau A Teta A es la transformación que tiene un objeto que es un doblete vamos a borrar eso mejor que sería un doble esto está asociado a un término que es un doblete de su 2 mientras que el otro término la otra transformación está asociado a la parte de hipercarga lo mismo acá hipercarga por lo tanto la transformación que sale en principio puede ser contrarrestada con un campo que tenga la transformación que transforme de manera opuesta a este objeto necesitamos un campo que también sea un doblete y que tenga una hipercarga que sea del valor adecuado para contrarrestar esto y ahora la maravilla de todo esto es que en realidad ese campo ya lo conocemos y tiene los números cuánticos pertinentes y también tiene la característica necesaria para mantener todos los términos respetando todas las simetrías presentes ese es el campo o sea necesitamos según lo que tenemos acá como les decía tiene que estar aparecer un campo que sea doblete y con hipercarga positiva para que contrarreste la transformación entonces en ese sentido eso ya lo tenemos como les decía el doblete escalar ya hay doblete de SU2 aparte tenía hipercarga igual a 1 fue el que utilizamos para romper para hacer el rompimiento espontal para el mecanismo de Higgs de la simetría de Electrodale entonces en el caso del spin de las partículas o de los campos asociados uno se tiene que preocupar de esa parte del spin claro porque tu término tiene que ser invariante de Lorenz claro invariante de Lorenz implica también conservación del momento angular entonces por ejemplo en este caso si o si tendría que haber sido por ejemplo un campo con spin cero claro porque necesita respetar la simetría de Lorenz ah ok entonces como estaba diciendo este campo es el campo escalar doblete escalar transforma y lo bueno es que si lo acoplamos escribimos el término que es L' barra electron prima phi prima tenemos que el electron barra electron right hand transforma de esta manera exponencial etcétera etcétera mientras que el doblete escalar transforma con los mismos términos pero con signo negativo en la exponencial por lo tanto se cancelan eso da una identidad y por lo tanto tenemos un término que es invariante ante las transformaciones de su 2 cruzo 1 por lo tanto ese es el término correcto y ese es el término para introducir en nuestro modelo por dos puntos uno es invariante bajo la simetría y aparte como recién estaban preguntando este electrón con este electrón forman un término que es invariante de Lorenz fermión barra con fermión entonces lo único que podemos introducirle o agregarle al término es un objeto que sea invariante de Lorenz también y en ese caso un campo escalar es la opción ideal para poder agregar ese término ese campo a la contracción de esos tres campos entonces de esa manera tenemos el término que es invariante de Lorenz invariante de su 2 cruzo 1 y por lo tanto lo podemos agregar en laranjiano y además corresponde el campo escalar que agregamos corresponde al campo escalar que participó en el rompimiento espontáneo de la simetría electrodebrica entonces se está cerrando todo en un gran círculo entonces vamos a ver ahora que si agregamos esto en nuestro laranjiano tenemos un término que va a depender de un acoplamiento se le van a llamar acoplamiento de Yukawa un acoplamiento para el campo electrónico donde aparece nuestro doblete barra electrónico nuestro doblete escalar nuestro electron right handed y tenemos que incluir el término que es el minuto conjugado porque el laranjiano tiene que ser real entonces el campo va a aparecer el complejo conjugado de nuestro acoplamiento de Yukawa si es que es un número complejo si es un número real es simplemente el mismo acoplamiento el electron right handed barrado el doblete escalar daga o el mitico conjugado y el doblete electrónico tal como es de tal manera que si lo ponemos más formal abrimos los dobletes y todo el asunto nos quedan términos que son neutrino left handed electron left handed campo escalar más campo escalar neutral electron right handed y el mitico conjugado donde al ser el daga aparece el complejo conjugado del más que es menos y el complejo conjugado del campo escalar complejo muy bien tenemos un laranjiano pero aún no tenemos indicios de dónde está la masa lo bueno es que nace la masa si nos fijamos por lo menos los términos que son proporcionales al valor de expectación del vacío de nuestro campo escalar si se acuerdan el campo escalar neutral tiene una parte real imaginaria entonces en ese sentido cuando toma un valor de expectación va a ser el valor de expectación partido por la raíz cuadrada de 2 recuerden que phi cero en principio es V más el Higgs más y veces su campo escalar la parte imaginaria partido por 2 raíz cuadrada de tal manera que nuestro laranjiano si solamente tomamos las partes que dependen de phi cero porque ahí dentro está el campo el valor de expectación del vacío esto va a ser el laranjiano que nos interesa la parte de los neutrinos desaparecieron porque solo dependen de la parte cargada de la parte del phi más y del phi menos y transformando nuestro campo escalar en nuestro valor de expectación del vacío obtenemos términos que son menos el yukawa del electrón por el valor de expectación del vacío partido por raíz de 2 electrón left-handed electrón right-handed y lo mismo en 20 con conjugado y si se acuerdan los términos de masa para un fermión de Dirac necesitamos que aparezcan la combinación entre electrones right-handed y left-handed por lo tanto tenemos que el laranjiano o sea el término que proviene de este objeto genera un término de masa para el electrón gracias al rompimiento espontáneo de la simetría o sea básicamente una teoría donde todas tus partículas están sin masa los bozones de Gage y los leptones todas adquieren masa excepto el fotón gracias al mecanismo de Higgs y porque el campo de Higgs adquiere un valor de expectación del vacío distinto de 0 entonces si uno quiere relacionar la masa de una partícula con la interacción con el campo de Higgs viene dado por cuán grande o cuán pequeño es el acoplamiento de Yukawa ya que el término de masa va a ser el Yukawa por el valor de expectación del vacío partido por la raíz de 2 eso quiere decir que el electrón si tiene una masa pequeñita significa que interactúa poco con el campo escalar donde está el campo de Higgs porque tiene una masa pequeñita por otro lado el muon o el tau que tienen masas más grandes significa que tienen acoplamientos más grandes con el campo de Higgs y también con el doble de escalar y por lo tanto tiene una masa más grande y también la interacción con el campo de Higgs es más grande entonces eso quiere decir que hay una relación entre masa e interacción con nuestros campos de escalar muy bien ¿qué más podemos decir ahora? todavía tenemos bueno una cosa que es buena es que el neutrino no adquiere ningún término proporcional al valor de expectación del vacío y por lo tanto en el modelo o en la teoría electrodevil los neutrinos son partículas que no tienen masa son directamente sin masa y eso hasta por lo menos 20 años 15 años atrás estaba de acuerdo más o menos con las observaciones que el neutrino era prácticamente una partícula sin masa ahora el neutrino se sabe porque existe el fenómeno de oscilaciones de neutrinos que los neutrinos si son partículas masivas masa pequeñita pero masivas y eso no lo puede explicar la teoría electrodevil y por lo tanto la teoría electrodevil necesita ser corregida para incluir este tipo de fenómenos de donde el neutrino adquiere su masa porque el mecanismo de Higgs no es capaz de generarle masa a los neutrinos a este nivel con estas partículas con esta construcción muy bien entonces bueno nos queda tiempo vamos a ver ahora cerrar la parte de los leptones ya que mañana vamos a ver un poco la parte de los quarks entonces nosotros simplemente hicimos toda la teoría electrodevil para el electrón y el neutrino pero en principio nosotros sabemos que existen más tipos de leptones que no son solamente el electrón y el neutrino sino que existe el muon y el tau con sus neutrinos correspondientes de tal manera que escribir el laranjiano para una teoría con tres familias donde esas familias son básicamente tienen los mismos números cuánticos a excepción de unos pocos que vamos a ver más adelante pero sus características de base son muy parecidas son iguales idénticas son tres réplicas simplemente tenemos que tenemos que agregar la deriva covariante para los cantos right-handed para el doblete electrónico para el doblete muónico y para el doblete tauónico y también los términos cinéticos y derivadas por antes para los campos right-handed del electrón del muon y del tau y tenemos las interacciones con los botones de Gage electrodevil por otro lado los términos de masa ya sabemos cómo construirlos es el doblete electrónico por el campo de Higgs por el doblete de Higgs por el electrón right-handed por un acoplamiento que nos va a dar posteriormente el nacimiento de las masas donde el acoplamiento del electrón con el campo de Higgs tiene un valor distinto del acoplamiento del muon con el campo de Higgs y un valor distinto del acoplamiento del tau con el campo de Higgs por lo tanto la diferencia de las masas viene simplemente asociada a la interacción con el campo de Higgs y por último tenemos la parte que depende de los bosones de Gage y con esto tenemos a los leptones bien descritos en una teoría electrodevil donde podemos explicar de donde las partículas tienen masa los leptones tienen masa de donde los bosones de Gage tienen masa y que la existencia de tres familias y que todo esto sea compatible con una simetría SU2 cross U1 muy bien entonces en ese sentido cuando yo le hablo de que estas tres familias son idénticas es porque desde el punto de vista de las interacciones electrodebiles son idénticas de tal manera que tenemos el doblete electrónico que depende del neutrino electrónico left handed el electron left handed el doblete muónico que depende del neutrino muónico left handed del muón left handed etc 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 todos los dobletes tienen exactamente las mismas características son dobletes de SU2 y tienen hipercario igual menos uno de tal manera que los neutrinos que están arriba son neutrales y los leptones que están abajo tienen carga igual a la carga eléctrica del electrón y por otro lado tenemos los neutrinos que son o sea los leptones cargados que son cingletes de SU2 como lo fue en nuestro momento al inicio el electrón right handed pero ahora existe el muón right handed y el tau right handed cada uno con hipercarga exactamente igual a menos dos para que nos den que todos ellos tienen la carga eléctrica del electrón en ese sentido las familias desde el punto de vista de esas interacciones son réplicas pero ¿por qué poner tres familias? ¿cuáles son las diferencias de tres familias? en ese sentido la primera gran diferencia desde el punto de vista observacional es que cada una de esas familias o por lo menos los leptones que son cargados ya que los neutrinos no van a adquirir masa en esta teoría tienen una masa distinta de tal manera que el electrón tiene una masa de medio meb el neutrino más o menos tiene una masa de 105 meb y el tau tiene una masa de 1.7 gigaelectron volt y cada uno de esos significa que sus acoblamientos de Yukawa o sus acoblamientos con el campo de Higgs tienen que ser distintos o tienen que ser acordes para que reproduzcan el observable que viene siendo la masa de la partícula entonces con respecto a eso hay distintas características para estas partículas por ejemplo esto es el Particle Data Group tenemos como se puede observar lo que es el momento magnético anómalo para el electrón el momento magnético anómalo del muon del tau dependiendo también con la interacción débil el tau tiene un tiempo de vida media o sea el tau al decaer hace una partícula masiva puede decaer en sus familias más ligeras tiene un tiempo de vida media del orden de 10 a la menos 15 segundos mientras que el muon tiene un tiempo de vida media del orden de 10 a la menos 6 segundos mientras que el electrón es completamente estable aunque la cota experimental es que tiene un tiempo de vida media de sobre 10 a la 28 años que es muy por arriba de la edad del universo en ese sentido desde el punto de vista práctico el electrón es una partícula 100% estable muy bien ¿qué más podemos decir de estos electrones? ¿qué otra cosa más nos diferencia aparte de la masa? también en la teoría de electrodevil se observa que existe otro número cuántico global que se le denomina el número leptónico y en especial el número electrónico por familias es una cantidad que se conserva ¿qué significa el número leptónico? por ejemplo los campos que son electrón left-handed o right-handed neutrino electrón tienen número electrónico más uno si son muones tienen número muónico más uno si son del grupo de los tau tienen número tauónico más uno si son sus antipartículas como el positrón o el antimuón o el antitau y su antielectrón neutrino o el neutrino muónico o antineutrinotabónico tienen número leptónico menos uno de tal manera que el número leptónico que es la suma de los tres números leptónicos por familia se conserva por familia o sea siempre va a haber un número conservado de electrones muones citados por interacción muy bien ¿eso en qué se va a traducir? por ejemplo el caso que vimos al inicio del curso era el decaimiento del muón por un lado lo vimos a través de las corrientes conservadas en su tiempo con el teorema de Néder que vimos que existen corrientes conservadas asociadas a las cargas de estas partículas donde las cargas no necesariamente era la carga eléctrica ahora podemos ver con retrospectiva que va a existir la carga asociada a la hipercarga la carga asociada al isospin la carga asociada al número electrónico ya sea electrónico muónico o tau de tal manera que van a ser cantidades que se van a mantener en los procesos entonces en este caso el decaimiento del muón tiene la particularidad que el muón entra transfiere su número electrónico muónico en el neutrino muónico ya que sabemos de que ese vértice esa interacción con el doble de menos existe era la parte que menos menos detalle le dimos pero la vimos aquí cuando estamos describiendo esa parte que está acá que la tengo rayada entonces aquí tenemos en este caso con el doble de menos o con el electrón tenemos aquí los términos donde sería el trino muónico barra y veces gamma mu bla 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 doble de más muón electrónico etcétera etcétera pero para el leptón para el muón y para el tau ese vértice lo tenemos acá recién te lo mostré y es el responsable o el que participa acá dentro de el decaimiento del muón a través de la emisión de un bozón doble de menos posteriormente el doble de menos como una partícula el muón tiene una masa más grande que el electrón que el neutrino y que el muón es un proceso que puede ocurrir y aquí se produce un electrón y un antineutrino electrónico de tal manera que si consideramos aquí tenemos número electrónico uno número electrónico muónico uno y acá al otro lado bueno y acá tenemos número electrónico igual cero ya que no hay electrones al inicio del proceso al final tenemos número muónico uno porque sale un neutrino muónico el electrón tiene número electrónico uno y el antineutrino electrón tiene número electrónico menos uno de tal manera que estos dos se cancelan de tal manera que estamos respetando el número electrónico muónico ahora bien esto que el número electrónico form familia se conserva es algo de la teoría electrodébil ya que para que esto suceda es necesario que los neutrinos sean partículas sin masa una vez que el neutrino tiene una masa distinta de cero el número electrónico no se va a respetar no se va a conservar de hecho van a existir procesos donde el número electrónico se rompe o hay variaciones de número electrónico por dos unidades eso quiere decir que pasamos de cero a dos o de menos uno a más uno desde el punto de vista del número electrónico y no de uno más uno o cosas así no saltos de a uno se pagan saltos de a dos números electrónicos eso es porque el neutrino tiene masa distinto de cero y una partícula mayor en ese asunto entonces en ese caso tenemos que en la teoría electrodébil los leptones se encajan súper bien gracias también al mecanismo de Higgs que le permite que permite romper la simetría electrodébil y generar y mantener y después del rompimiento tener aún el electromagnetismo intacto para las partículas cargadas eléctricamente esto es lo que para hoy ya mañana vamos a continuar si tienen dudas preguntas como siempre las vamos a revisar después pues vamos a ver vamos a ver